¡Suscríbete! Y pues, acompáñenos. ¡Vámonos! Desayuno. Me hice una rebanada de pan con aguacate y un huevo arriba. Es lo que voy a desayunar. Así que vamos bien, vamos bien. Para andar con toda la energía. Aquí está Lita ya desayunándose su huevito. ¿Cómo amaneciste, mija? La de ahorita ya se cambió. Ya está lista para empezar el día. Ya se aprientó. Si no, así tengo que peinarla bien. Aquí está Machi que se acaba de despertar. Miren cómo anda. Con su leche de bolada y su huevito. ¡Di hola, Machi! Machi, di hola. No quieres saludar, Machi. ¿Está lista para irse? Ya solo estamos esperando. ¡Ey, todavía no, Machi! ¡Espérate! No. ¿Estamos esperando a papi? No. Sí. ¿Todavía no viene papi? Ven. Mi carro. Ven. No, viene a Machi. Sí, pero todavía no viene papi. Vente. No. Sí. No. Sí. Sí. Y viene llegando el señor Ortiz. ¿Cómo te fue? ¿Listo? Let's go. ¿Para irnos? ¡Vámonos! ¡Ay, güey! Saluda. ¿Viene arregladote? ¿Dónde vas? ¿Viene arregladote? Arregladota, dije. Saluda. Hola, 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 hola. ¿Cómo están? Vámonos. Vámonos, ya. Muchísimo frío. Salimos para afuera y está frío, helado, así como un refi. ¡Wow! Ven, Machi. ¿Qué estás mirando? Allá. La Machi anda como loca. Dando vueltas y todo acá. Mamás. Acá. Vamos a ir en mi carro, mamás. Vente. Allá. Machi peleando, como toda la vida. No sé si quieres ir a mi carro. ¿Qué estás haciendo, Machi? No. ¡Vámonos! No. Anda, ya saben la Machi que es una niña rebelde sin causa. Le vamos a llamar la chica rebelde. Di hola, Machi. Di hi. Di hola. ¡Un cari, Machi! Di hola. ¡Saluda! Di hola. Machi, di hola. Di hola, amigos. Machi. Machi. Di hola. Anda de payasita, Machi. Pues ven por acá. Te vas a caer. Llegamos por la bebé de Ezequiel, como miran. Hoy estábamos a ir a ver si le pueden poner las llantas hoy o algo. Y Ezequiel está poniendo el portabebé con el car seat. El asiento de Machi. Lo cambiamos de carro. Así que a ver. ¿Qué onda? A ver qué le podemos arreglar el día de hoy. ¡Súbete, mamá! Como todo un buen papá, Ezequiel, mire. Queda bien aguado esto. Protegiendo a su hija. Yo lo acomodo ahorita. Ahí está. ¿Ya quedó bien? Aquí llegamos a un lugar de donde ponen llantas. A ver qué onda. A ver si están las llantas que Ezequiel lo ocupa. A ver qué pasa. Diles hola. Pup, pup. Cochina. Diles hola a todos. Pup, pup. Machi, porque eres una niña loquita. Pup, pup. 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 De la Smart & Final, vamos alorar un postre. Voy a llevarlo a la casa de mi suegra. y ella va a hacerte comer y yo vamos a llevar el postre a ver que encontramos saludable aquí es, aquí él comiéndose un pedacito de pan dice que es sábado y pues que el sábado puede comer poquito pan ahora no hay dieta, ¿verdad? no estamos aquí con mi suegra Lupita salud de Lupita hola aquí va a preparar una carnita una carnita salida pollito papitas papas a la hora papas a la hora papas a la hora a la suegra no se le puede no se le puede expresar la comida así que hoy es sábado y pues ya saben que los sábados tratamos de comer un poquito de lo que se nos antoje ya confieso en los comités pizza ay no es cierto, no comen pizza ¿cómo que no? no es cierto sí a ver, vamos a poner las papas a ver aquí el chef Ezequiel Ortiz les va a enseñar un tutorial de cómo poner papas al horno agarra las papas así ajá oh sí, le tengo que limpiar sí ese lo pongo acá arriba, ¿verdad? para que nos puedan hablar no, pues ahorita ya que se limpia el agarra las papas y las ponen o sea, nomás hacer el tutorial de cómo poner papas al horno agárralas así al asador y nomás las dejan ahí y es todo wow, eres un chef, mi amor me sorprende vengo al instituto del ¿de dónde? de la papa asalada ahora les va a enseñar la técnica ¿cómo limpiar un asador? esto es cierto o es un mito de la gente ¿por qué tiene una cebolla? o sea, ¿por qué no? ¿por qué no pude haber sido con una naranja? pero ¿por qué la cebolla? no sé ¿por qué será, Mari? no sé, la verdad la cebolla mata el o con un ajo o con un ajo o con un ajo me imagino que es como para darle sabor a la carne, ¿no? sí no sé y ahí está Lupita poniéndola súper papas a ver ya quedó limpio ya tomé toda la tierrita y todo ahí con la lumbre es que una carne sin tierrita así no sabe buena, amor es el sazón tienen que agarrar el pollo ahora les va a enseñar cómo poner pollo en el asador pero tienen que hacer el toque especial, que voy haciendo así ah, ok, ok si no hacen la mano así no sabe bueno no sabe igual así que pues agarran el pollo lo echan ahí ¿por qué lo vientas? acomodando estamos a ver, tira ok ¿esto qué es? ¿una pechuga? sí así así ese es el toque mágico ¿y ahora? ajá acomoda la piernita aquella como que la levantaste no, está bien ¿qué tienes? bueno, como solo puedo pegar el pollito pues le cierras ¿qué tal? las clases, amor perfecto aquí estamos con todo tengo hambre aprovechen este tutorial gratis porque después de que va a vender este tutorial voy a empezar a venderlo aquí en línea así de fácil y sencillo es cómo poner entonces esto no lo puedo tocar con esto porque luego la carne se va infectada mi amor, está caliente, mijo ok es cómo poner el pollo en el gasador ¿a poco no? está la comida y está lista machi a ver si quieres el pollo ¿qué? con papas y ahí está el pollo bien asadito unas papas Justin a ver déjalo para la cámara Justin a ver Justin aquí sí sonríe Justin a ver si se habla, saluda, manda saludos saludos a Justin a tus fans que tú tienes tus fans y aquí a Lupita a ver Lupita, a usted hola aquí la sequía y la machi así está la Giselle en nuestros blogs digo que la machi es la que más conoce ¡má! ¡bunny! ¿eh? ¡bunny! ¿bunny? habla de la salsa muy bien saludos Kenia, saludos a Kenia, los tortillas aquí a no ¿cómo? a ver, usando un pollo ahora agarramos nosotros a Kenia de infragantes a ver ahora ya sé lo que se siente cuando nomás te ponga la cámara para que hables para que hables pero Piquenia está comiendo bien saludable miren nada de tortillas todo asadito todo bien rico pura proteína así es acaba de llegar al gym así que hasta los sábados dice que va al gym voy de sábado ¡alita! ¿qué es esa cara? ¡alita! ¡alita! ¡te pasases! ¡te padre! como 4 o 5 veces a la semana eso es porque me quedan chiquitas a mi casa está bien así es como se debe usar la membresilla no como yo ¿yo como yo? que mejor la tengo que ir a cancelar ¿cuánto pagan por el gimnasio? yo porque tengo babies como cuidado de niños ¡ah! son como 25 dólares al mes ¿cuánto? 25 dólares al mes por dos personas ¡alita! ¡no! 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 ¡alita! ¡quita esa cara! ¿qué es eso? llegamos de la casa de mi suegra nos la pasamos muy bien ¿verdad? sí, está curada así que ella está otra vez con la alergia ¿y no te has tomado tu... ¿dónde está? pues usted es tuyo ahí está y anda bien otra vez con la alergia pero ya llegamos nos la pasamos muy bien pues nada nos la pasamos con la familia el día de hoy estuvimos pues comiendo, platicando ya saben ¿no? lo típico y pues esto fue lo que hicimos el día de hoy amigos espero que les haya gustado un poco que les haya gustado lo que hicimos Ezequiel haciendo sus tutoriales de cómo poner pollo en el asador ya sé espero que hayan aprendido algo de ahí para los que no saben poner pollo en el asador pues ya aprendieron si no sabían ya aprendieron aquí con los Ortiz Vlogs me estoy muriendo de alergia otra vez van a ver muy seguido esto en los vlogs lo que van a ver de Ezequiel es que tiene hambre tiene sueño y se está muriendo de alergia ya sé y hacen las frases de Ezequiel de todos los días también por ahorita estamos haciendo los famosísimos taxis nos dicen taxis oh tax taxes taxes taxis son carros ok we're doing or claiming our tax returns es que siempre dice taxis digo que no se dice taxis me cae gordo odio tener que hacer eso pero no es por darle promoción no nos pagaron ni nada pero gente de Estados Unidos por favor usen TurboTax está bien sencillo ya tenemos tres años haciéndolo antes íbamos a que nos hicieran los taxis y pagamos los que los taxis taxes ok taxes o impuestos o impuestos ok para que entiendan íbamos a lugares que nos hacían los impuestos y nos cobraban 300 dólares y ya tenemos tres años haciéndolos con TurboTax y les tenemos que dar un plus está bien sencillo cualquier persona ah ya parece ya se ya ya está pagando ya se mejor ya pero ya eso es lo que estamos haciendo estamos haciendo los impuestos ahorita y valimos queso queso ya ya nunca nos emocionamos cuando llegan los impuestos nos ponemos tristes más bien pero si tienes hambre no vamos a abrir el refrigerador a ver que hay bueno pues amigos nos despedimos el día de hoy y nos vemos para el próximo vlog para el próximo vlog eh vamos a ver ¡Cállate la boca! ¿Qué? ¡Cállate la boca! ¿Qué? ¡Cállate la boca! ¡No hagaslo así! Ok ya Buenas noches nos vemos nos vemos en el próximo vlog ok pero tienes que decir que sueñen con los angelitos no manches ok nos vemos nos vemos para el próximo vlog ya bye see ya bye 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 Gracias por ver el video.